Regálame un momento solo para hablarte Ya sé no me conoces vine a presentarme Y vi no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso en tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer Queriendo, te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en suspiros Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso en tu boca Por un beso en tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh Ya no me importa a nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú Mi amor Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso en tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eh, eh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eh, eh Qué cosita preciosa Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba la dejé de usar Tus cerrosas blancas como tú solías En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran besas el café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que me hendigo besos por tu calle Y ahora que no tengo nada que perder Y ahora ya cansado de ser el cobarde Cada domingo al atardecer Mujer Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Te vi No quiero molestar No me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él Sé que andas con él Y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y... Que suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Que suerte tiene él Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame 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 Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame 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 No puedes estar tan sola a un encanto de mujer Explícame Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y... Que suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Que suerte tiene él Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame 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 Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame 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 No puedes estar tan sola a un encanto de mujer Explícame Explícame ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te escapas contigo Te abrigo y te quito este frío Y si él te deja sola Solo dime la hora Te robo y nos perdemos en la sombra Y... Que suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer, qué suerte tiene Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Bueno, vamos a empezar Atento, atento, atento acá, vamos, vamos Te culpas de tus noches sin dormir Por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado Te culpas de engañar mi corazón De sentarte sola en el sillón A llorar los besos que ya no nos damos No insistas, pidiendo perdón No busques razones, el tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Y es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Hoy tarde te interesas por mi amor Justo cuando sabes que alguien más llegó Y con sus caricias me curé este llanto No insistas, pidiendo perdón No busques razones, el tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Arrepentida Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Una calle, un café, salgo a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quema este frío de la ciudad Duele hasta reír, cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Sigues tan presente aunque no estés aquí No tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Tu ausencia se vuelve en hielo Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo Hoy me duele saber que esto sigue igual Y no entiendo cómo hacer para olvidar Que éramos felices Todo era perfecto Sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Pero tú eres el poder para aliviar mi sufrimiento Escúchame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Entonces ya se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que mi corazón entonces es un mundo que no tiene cielo Que no se vaya a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Entonces ya se vuelve brillero Enseñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no tiene cielo Enseñame a vivir sin ti Tu familia no me quiere Dicen que soy lo peor Que estar conmigo es un error Y mi amor no te conviene Te acusen de ser mujer ego Pero yo no lo veo así En un abrazo descubrí Lo que mis labios no dijeron Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loca por ti Pues para la mañana Hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Oh, voy por ti No, yeah Oh, sé que te han dicho que soy mujer ego Pero te juro que por ti he cambiado No me lo jures que yo te lo creo Para mí siempre fuiste el indicado Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loca por ti Esperaré mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Voy por ti Voy por ti Voy por ti Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Voy por ti No esperaré mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego Te vas y ahora quieres regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes del amor Verías libertad Pero te encadenó la soledad Y cómo te atreves a decirme Que nunca me puse en tu lugar Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decirme No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa Pero la tengo yo Te entregué mi vida sin medir Todo lo que tuve te lo di Te puse primero Me olvidé de todo hasta de mí El llanto que ahora ves en el espejo Es el reflejo de lo que yo fui Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la cura Pero la tengo yo Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa Pero la tengo yo No lo tengo yo Tú la tengo yo No lo tengo yo No lo tengo yo Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quieras perderme de aquí ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las pañanas Oh Tócame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero serte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tócame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero serte muy feliz No hace falta lunas hasta tu sonrisa No hace falta lunas hasta tu sonrisa No quiero perderme de ti ni un segundo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las pañanas Oh No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las pañanas Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Ay, ay, mi amor Quédate conmigo La noche está para hacerte cucharita Ay, amor Ay, amor Ay, amor Y ser tu novio para siempre Quédate, quédate, quédate conmigo Hoy golpeó mi puerta Tanta soledad Ator del silencio desde que no estás Hay melancolía en la habitación El frío castiga mi razón Porque sé que es prohibido nuestro amor Sentí, jugué, perdí Y este pobre corazón Que desea el perdón de Dios Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Por ti Seré Seré Esperando tu amor Esperando tu amor Pero con el tiempo Solo llega la ilusión Seguir, amar, sufrir Y este pobre corazón Y este pobre corazón Que sin ti no sabe cómo va a vivir Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Tu boca de miel Seré tu cuento dorado Seré tu reino y tu rey Seré tu hombre soñado Lo que has adenado por ti Seré, seré, seré Oh, 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 oh Seré tu grito y silencio Seré tu silencio Seré tu frío y calor Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Por ti Seré, seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Por ti Seré, 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 seré ¡Gracias! Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja Una forma de vivir la vida que nos separa Pero siento que mi corazón existe si te nombra Y no puedo seguir así, ya no quiero más sin ti Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto Un abismo entre el caminante y quien vuela en el cielo Si parece que no tengo todo y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana Por ti cambiaría el rumbo mi vida en un segundo Para darle una tregua a este amor Por ti te tendría el tiempo A la vez no será entre tus abrazados Una vida entre los dos, tú y yo Ya no importa el color del amor si es negro, gris o blanco Y no existe ninguna razón más que quererte tanto De nada vale que no sea reino o apenas un mendigo Si hay tanta vida por vivir Si hay tanta vida por vivir Cada vez no será eterno y abrazados Una vida entre los dos, tú y yo 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 Sí Por ti, es el fin y el tiempo, cada vez sea eterno y amado, la vida de Dios cumplió. Muchas gracias. Muchas gracias por tanto amor. Gracias. Gracias, de verdad. Qué bonito, gracias. Mira al cielo yo te imagino, eclipse de luna y no estás conmigo, un dinero al raster y camino, recuerdo tu boca, las uvas y el vino. Voces que vienen y me hablan, luces que prenden y apagan. Y yo no te puedo olvidar. Y yo no te puedo olvidar. Y yo no te puedo olvidar. Si me hizo bien, si me hizo mal, si ya no sé cómo parar, no sé ni a dónde voy, voy. Lloro cuando estoy bien, lloro cuando estoy bien, lloro cuando estoy mal, voy como un loco, ya no sé quién soy. Porque yo contaría la noche con el día, la noche con el día del mar entero empezaría. Y yo no te puedo olvidar. Voces que vienen y me hablan Luces que prenden y apagan Y yo no te puedo olvidar 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 Y yo no sé cómo parar No sé ni a dónde voy Lloro cuando estoy bien río Cuando estoy mal voy como loco Ya no sé quién soy soy Por ti yo juntaría La noche con la tarea Y yo no te puedo olvidar 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 Cuando se me río, cuando se me río, cuando se me voy como un loco, no te puedo olvidar. Soy yo, el que siempre está esperando cuando vuelves, si hace frío soy el que te da calor, al que abrazas cuando hacemos el amor. Ese soy yo, soy yo, el que siempre amanecer es en tu cuerpo, el que antes de dormir te come a besos, el que llena de canciones tu silencio, ese soy yo. Y siempre escribirte poemas de amor, que no nos importa si el mundo cambió, tan solo me importa a tu lado perder el control. A mi me gusta amarte, sentirte y abrazarte, llevarte flores como en los tiempos de antes. A mi me gusta amarte, mirarte al despertarme, y entre tu cuerpo navegar por todas partes. No voy a cambiar mi forma de amar, voy a quererte toda, toda, toda la vida. No voy a cambiar mi forma de amar, voy a quererte y adorarte toda la vida. Sentirte, besarte, mimarte, llenarte de flores, de flores, mi amor. A mi me gusta amarte, sentirte y abrazarte, llevarte flores como en los tiempos de antes. A mi me gusta amarte, mirarte al despertarme, y entre tu cuerpo navegar por todas partes. No voy a cambiar mi forma de amar, voy a quererte toda, toda, toda la vida. No voy a cambiar mi forma de amar, yo voy a quererte toda, toda, toda la vida. Quiero que sea esta noche solo un recuerdo, quiero arrancarte por siempre de mi corazón. Porque nos une un destino equivocado, que por desear lo imposible, nos llenará de dolor. Aléjate, olvídame, será mejor. Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol. Muere esta noche el deseo, y si no guardo el secreto, voy a pagar con mi vida por esta traición. Bajo este manto de olvido no habrá testigos. Nada en el mundo me hará confesar la verdad, y aunque ella no sienta culpa por lo que hicimos, Me ocultaré en el silencio, me ocultaré en el silencio para no herir a alguien más. Aléjate, olvídame, será mejor. Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol. Muere esta noche el deseo, muere esta noche el deseo, y si no guardo el secreto, Voy a pagar con mi vida por esta traición. Aléjate, olvídame, será mejor. Bajo este manto de olvido no me hará testigos. Aléjate, olvídame, será mejor. Aléjate, olvídame, será mejor. Y si no guardo el secreto, voy a pagar con mi vida por esta traición. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Regálame un momento solo para hablarte Ya sé, no me conoces, vine a presentarme Y no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ahí me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, el sueño despierto me ahogo en suspiros Ya les pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas tendrían cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca te juro sin duda estaría mi vida Ya no me importa nadie más que tú, y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú mi amor Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca te juro Sin duda estaría mi vida ¡Qué cosita preciosa! ¡Qué cosita preciosa!